Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros un vídeo acerca del mundial de League of Legends. En concreto sobre la estrategia que se está llevando a cabo con más éxito en los mundiales de League of Legends. Principalmente por los equipos tops y sobre todo por SK Telecom 1 y Samsung Galaxy. Equipos que en poco tiempo se van a disputar la final de League of Legends. En este vídeo vais a entender por qué se pican determinados campeones en determinadas líneas. Y cuál es la idea detrás de todos los picks y mecanismos que se están realizando en el mundial. Dicho todo esto empezaremos por los campeones que se están jugando más en cada una de las líneas. Y iré explicando el por qué se están jugando dichos campeones. Porque no es exactamente ser el más OP. Como muchos pensáis. Aunque en algunos casos sí que es cierto que están bastante fuerte. En la top lane los campeones que se están jugando más son Poppy, Jace, Gnar, Tradler, Rambler y Echo. No es real. Echo, no tengo a Echo en el programa y he puesto aquí a Ezreal como sustituto. Pero que sepáis que es Echo. Repito. Top laners que se están jugando en el mundial con más frecuencia. Jace, Poppy, Tradler, Gnar, Rambler y Echo. En la middle lane. Víctor, Syndra, Casio Pella, Kasadin, Rice y Aurelion Sol. Mismo caso que con Echo en el programa. Repito. Víctor, Syndra, Casio Pella, Kasadin, Rice y Aurelion Sol. En la jungla. Olaf, Elise, Nidale y Lee Sin. Como AD Carries, Ezreal, Jin, Ashe y Kailin. Tengo aquí a Jazz. Mismo caso que Aurelion Sol. Y Echo. Y de soportes. Zira. Karma. Y luego entraría dentro del cupo de soportes. Campeones con buena limpieza de oleadas. Que podría haber sido prácticamente cualquiera. Pero como un pick que se ha visto y ha sido un poco revolución. Pongo aquí a Miss Fortune. Aunque no es un soporte. Bien. Ya he dicho todos los picks más comunes en el mundial. En cada una de las líneas o en la jungla. Y ahora vamos a el porqué. Primero voy a empezar con la jungla. ¿Por qué se están picando estos campeones en la jungla? Es decir. Hola, Felice, Nidale o Lee Sin. Cuando podría haber otras opciones perfectamente viables y posibles. La idea es muy simple. La jungla es un campo de batalla. A día de hoy es un campo de batalla. Y los junglers. Los buenos junglers tops del mundial. No se conforman con su pedazo de tierra o su pedazo de jungla. Sino que van a invadir la jungla enemiga. Y a tomar los bonos. Ya sea rojo, azul o campamentos enemigos. Es decir, que por ello se están picando muchos junglers de early game. Porque se está buscando ese enfrentamiento. Y intentar avasallar al jungler enemigo. Y sacarlo de la partida lo más posible. Y dar por ello una gran ventaja al equipo. Además, además, estos equipos, estos campeones. La inmensa mayoría de ellos tienen un muy buen late game o bastante aberrante. Por lo que los equipos del mundial están tomando los primeros 20-25 minutos de partida. Por decirlo de una manera con más calma de la necesaria. En esta temporada 2016 hay una maestría conocida como precisión en el árbol de la astucia. Una maestría conocida como la fuerza de las edades en el árbol del valor. Que están haciendo que los campeones del late game tengan una ventaja excesiva. Y que llegue antes su late game de lo que está previsto. Por lo tanto, gracias a los buenos farmeos que tienen los jugadores tops del mundo. Están pasando un early game muy rápido. Y un mid game muy rápido. Se puede decir que se llega a un late game acelerado. En ese sentido, los primeros minutos de partida. Que estoy diciendo que están siendo un poco obviados o dejados de lado. El principal objetivo de esos minutos. Es destrozar jungla enemiga. Tomar la mayor cantidad de bonos posibles. Dragones, heraldo de la grieta. También se puede incluso tomar. Y por si fuera poco, intentar hacerle a algún campeón enemigo que pueda ser problemático. La vida un poco imposible. Seguro que habéis visto algunos jugadores de top de mundial. Que hacen campeos más declarados. Los que se centran mucho en alguna línea concreto. Y en esa línea se quedan a intentar destrozar al oponente. Y fedear a favor a su top laner, mid laner o ad carry. Principalmente en la mid lane y en la bold lane. La top lane se deja un poco más de lado. Es más común no centrarse mucho en la top lane. Ahora, la idea de la estrategia. Además de todo lo que he dicho del early game. De la pseudo importancia que tiene. Y del objetivo real del early game. Que no va a ser tanto tomar torres. Si podemos tomar una torre pues la tomamos. Y ya está. Pero vais a ver que ahora hay muchas agrupaciones. En el sentido de todos al mid hacer el agujero. Eso no lo habéis visto mucho este mundial. Las cosas como son. El sentido. El sentido de toda estrategia. Prosigo. Prosigo. Que no se me vaya el hilo. Pero es realmente que como tenemos un late game tan acelerado. Debemos conseguir farmear lo más posible. Y llegar a dicho late game. Pero. Pero. Además. Además. Vamos a utilizar campeones que tengan un buen late game. Tengan CC. Puedan ser molestos. Y tengan buena teamfight. Principalmente. Podéis comprobar que todos los campeones que he mencionado. En top mid. Y a de carry. Se basa en eso. Por ejemplo. La flecha de ashe. El ser se puede hacer con el guantadal de hielo ralentizar. Aunque se está llevando más con fuerza de la trinidad. Kailin y las trampas. De hecho. Estoy viendo que se maximizan mucho las trampas de Kailin. Para controlar los objetivos en determinado momento. Los profesionales. Antes que la Q. Lo que me resulta un poco extraño. A título personal. Jin. Y su daño de área. Ya oe. Copa de carries. Etcétera. 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 La mid lane. Lo mismo. En el juego. En el juego. Ahora mismo. También. Hay un. Sutil. Truco. Un sutil. Truco. Una sutil. Forma de jugar. Que. Es. Bastante fea. De forma personal. Como yo lo digo. Pero. Que está dando muy buenos resultados. Y en que se centra. En llevar. Falsos soportes. Principalmente. Tira. Y karma. Aunque karma. Es su soporte de verdad. Pero no es otro tema. La idea. La idea de todo esto. Es que como. Realmente. No es importante. Los primeros minutos de partida. Sino los finales. Vamos a crear. Un bloqueo al final. Que quiero decir. Aunque vamos a crear. Un bloqueo. A día de hoy. Cuando tú ganas. Una teamfight. En un minuto avanzado. De partida. Por ejemplo. Minuto. 27. 32. Por poner ejemplos. No la vas a ganar limpia. En la mayoría de los casos. Vas a ganarla de. Me he hecho un 4-0. Y tengo casi todo. Mi equipo. Full vida. No la vas a ganar. Limpia. 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 Siempre quedará. Alguno del equipo enemigo. Que sobreviva. O alguien. Que pueda ser. Molesto. Para que tú. Realices un asedio. Que quiero decir. Con que. Alguien. Que pueda ser molesto. Hay mucho. Aoe. Hay mucho mecanismo. Para limpiar las oleadas. Y a día de hoy. No se puede. Derribar una torre. A lo pecho. No puedes coger. Y poner a alguien. Que ponga pecho. Y destruir la torre. Porque entonces. Si haces eso. Te vas a tener que vaquear. Y el equipo. Que ha perdido la teamfight. Va a tener un Nashor. Gratuito. Otro aspecto. Alrededor de este Nashor. Es que. Después de una teamfight. Importante. Que tiene en ventaja. Los equipos. Van a hacerse. El Baron Nashor. ¿Qué pasa? Bueno. Si tenemos. Un soporte. Como Zira. O Karma. Que se pueden buildear. Como magos. Y tienen muy buena limpieza de oleadas. Combinado. Con. Una de Karrie. Que tiene limpieza de oleadas. Un mid laner. Que tiene limpieza de oleadas. Y un top laner. Que tiene limpieza de oleadas. O puede ser. Muy molesto. Creamos un bloqueo. Alrededor. Principalmente. De. Las torres. De. Nuestros inhibidores. Es. Muy. Difícil. Penetrar. Esa defensa. Incluso. Con. Un Baron Nashor. Porque. Se activan. Todos los mecanismos de ole. Y los súbitos. Caen. Como si fueran plastilina. Tampoco. Es recomendable. Comprar. Algún objeto. De. Asedio. Como pueda ser. El portal. ZZ. El electrificador. O el estandarte de mando. Dado que. Al comprarlos. Vas a perder. Como decirlo. Oro. En esos ítems. Y tu. Lo que esperas. Con esos ítems. Es que puedas asediar. Más fácilmente. Pero no se da el caso. Porque los mecanismos de ole. Son suficientemente potentes. Como para bloquear. El avance. Y. Se crea. Un bloqueo. Y. Gracias a este sistema. A este sistema. Defensivo. Del cual estoy hablando. No se puede. Asediar. Fácilmente. Es muy. Difícil. Romper. Este bloqueo. Del cual. Están abusando. Equipos. Como. SK Telecom 1. Y. Samsung Galaxy. Decir. También decir. Que. Los campeones que se pican. Están fuertes. En ese sentido. Muchos de ellos. Y favorecen. Este. Efecto. De bloqueo. Y por lo tanto. Y por lo tanto. Junto con las maestrías. Que favorecen. El late game. Se crea. El punto. De decir. Solo. Hace falta. Ganar. Una team fight. Realmente. Para ganar la partida. Solo una. El resto. No son tan importantes. Se les puede dar la vuelta. Fácilmente. Se puede dar la vuelta. En cualquier momento. La partida. Pero. La team fight. Que hay que ganar. Es la team fight. De cuando el equipo enemigo. Ya está a nivel 17. Y. Los tiempos de enfriamiento. De. Enfriamiento iba a decir. Perdón. De muerte. Son elevados. Y por lo tanto. Ya puedes entrar. A sangre y fuego. Y destruirlo todo. Eso es. Lo que está pasando. A día de hoy. En el mundial. Y eso. Está. Ocasionando. Partidas. Terriblemente largas. Que estáis comprobando. Partidas largas. Partidas. Pesadas. En algunos sentidos. Y el hecho. De que. Muchos campeones. No se jueguen. A día de hoy. Como mid laners. O como top laners. Porque. El bloqueo que se genera. Es muy fuerte. Esta es la estrategia del mundial. Esto es lo que están jugando. Estos equipos tops. A. Farmear. Sobre todo. Los primeros minutos de partida. Jungles de early game. Para intentar controlar la jungla. Y tomar la mayor cantidad. De nuevos posibles. Top laners. Mid laners. Y ad carries. Con late game. Muy bueno. Y que. Farmear. Con ellos. Muy importante. Y fedearlos. Magnífico. Soportes. 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 Principalmente. Limpieza. Limpieza. Oleadas. Tira y karma. Y si no. Incluso. Optar. Por un soporte. Falso. O un campeón. Que no esté diseñado para soporte. Pero que tenga esa limpieza. 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 Y todo. Para lograr hacer. Ese bloqueo. Que ya he comentado. El cual. Puede ser. Muy. Difícil de pasar. O. Prácticamente. Insaltable. Como. Se puede. Por decirlo de una manera. Pasar. Por encima. De este bloqueo. Se puede pasar. Se puede romper el bloqueo. Pero. Para hacerlo. Si estamos. Con la misma estrategia. Con la misma. Idea del muro. Pues. Hay que intentar. Principalmente. Cazar a alguien con CC. Atrapar a alguien. Con algún CC. O. Con alguna jugada. De reflejo rápido. Y lo tiene que hacer. El jungler. Casi siempre. O. El mid laner. ¿Por qué? Porque. Tienen mecanismos de cazada. Muy. Directos. O. Prácticamente. Te di. Te pillé. Y además. Tienen. Un daño. Excesivo. Principalmente. En la mid lane. Que hacen. De que si te han pillado. Te vuelven en pedazos. Rápidamente. Y en referencia. A los junglers. Meramente. Porque. Son. Campeones. Más de emboscada. La mayoría de ellos. La top lane. No lo intenta tanto. No lo intenta tanto. Meramente. Porque. Hay que proteger más. A la de carry. Hay que protegerlo más. Dado que. Mucho. Seguramente. Habéis visto. Lo que puede pasar. Con una de carry. Que. Dispare. 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 Sin control. Es. Terriblemente peligroso. Con eso. Lo he dicho todo. Y. Si quisiéramos romper. Este bloqueo. De formas. Distintas. Sin tener que ir. Centrado. En estos picks. Pues. Principalmente. Tendrían que ser campeones. Tanques. Iniciadores potentes. Por ejemplo. Blitzrar. Podría hacerlo. Alistar. Puede hacerlo. Un Nautilus. Un Malpite. Campeones. Con una iniciación. Muy fuerte. Muy dura. Y que realmente. Pueda. Aguantar. Ese. Par de torretrazos. Extra. Que se va a comer. Y. Ocasionar. Un. Asesinato masivo. Por decirlo de una manera. En esos momentos. Más finales. Y que realmente. Rompan. Todo el mecanismo. De AOE. Del que he hablado. En. Bloqueo defensivo. Dudo que lo veamos en el mundial. Personalmente. Meramente porque es. Más arriesgado. Es. Algo más. Valiente. Por decirlo de una manera. Y. Realmente. Con el chiringuito. Que se han montado. Hablando. Directamente. Dudo que intenten. Cambiar. Todo este sistema. Evidentemente. Esta estrategia. Se aprovecha de. Varios factores. Dentro del juego. Como puede ser el caso. De que hay demasiados. Campeones de AOE. Fuertes ahora mismo. El hecho de que. Riot. Modificó las torres. Para que fueran. Más difíciles de derribar. En los primeros. Unidos de partida. Que. En las maestrías. Hay dos maestrías. Que favorecen demasiado. El late game. El hecho de que. Ahora mismo. Las invasiones. Con jungles. De early game. Pues. En un equipo organizado. Son bastante poderosas. Eso vendría a ser. Un poco. Los factores. Que. Hacen que esta estrategia. Sea. Muy potente. Y realmente. Difícil de parar. Decir. Que. Me parece. Personalmente. Hablando ya. Una. Canallada. Por decirlo. De una manera. Que es. Lo que haría. Alguien. Que no intenta. Luchar de frente. Realmente. Sino. Que lo que está intentando. Es. Buscar. El fallo enemigo. Y ir. Muy a lo seguro. Mira. Ir a una. Defensa. Bien férrea. Y en determinado momento. Aprovecharse. De todos los mecanismos. De los que estoy hablando. Y. Que realmente. Es. Una pena. A mi forma de ver. A mi forma de pensar. Que la final del mundial. Sea esto. A intentar hacer. El mejor bloqueo posible. Para que no nos destrocen. Nuestra base. La tortuga. Como popularmente se conoce. Y. En determinado momento. Cazar. A la de carry. O a la p-mil lane. Solo. Borrarlo del mapa. Romper ese bloqueo. E. Intentar. Destruir ya finalmente. Las torres. De. Los nexos. Y después. Consecutivamente. Los nexos. Es muy triste. Si queréis probarlo. En vuestras partidas. De 5 contra 5. Requiere algo de coordinación. Requiere algo de coordinación. Indiscutiblemente. Requiere que. Farmeéis. Muchísimo. Y muy bien. Principalmente. La top lane. La mid lane. Y. La de carry. Y. Si. Lo practicáis. Tenéis. Un seguro. Un seguro de vida. Y es el hecho. De que con una combinación. Daoe. No os van a. A entrar. No van a derribaros. Es. Muy seguro. Jugar a esto. Y realmente. Solo requiere. Farmear. Farmear. Y farmear. Para llegar al punto de poder. Y en determinado momento. Destrozar. Esto habrá sido todo. Like si os gusta. Si queréis seguirme. No olvidéis hacerlo. Para estar al tanto. De. Mis vídeos. Mis guías. Y demás. Vídeos de opinión. Que pueda yo realizar. Contenido de rolero. De League of Legends. Si queréis. Seguirme en Twitter. El link está en la descripción del vídeo. Y si os gusta mi canal. Y mis vídeos. Pues compartidlo. Con vuestros amigos. Vecinos. Y colegas roleros. Para que yo. Pueda seguir creciendo. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.